El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acudió el viernes a los jóvenes para mantener su legado durante un mitin en Florida en el que les pidió elegir a la candidata demócrata Hillary Clinton como su sucesora en la presidencia. El mandatario resaltó ante unas 9.000 personas los avances de su gobierno en la reducción de matrículas universitarias, el establecimiento de un seguro de salud que ha llegado a más de 20 millones de estadounidenses y el avance en la creación de empleos. También destacó que se ha expulsado la adicción al petróleo mediante la energía solar y se ha permitido las bodas con aquellos que amamos, al hacer referencia al matrimonio entre homosexuales. Asimismo dijo a los jóvenes que si ellos iban a votar por derechos civiles, por matrículas reducidas y por políticas alienadas con el cambio climático, tenían entonces que llevar a Hillary Clinton a la Casa Blanca. Florida, en donde las votaciones anticipadas comenzaron el pasado lunes, ha sido escenario las últimas semanas de las visitas continuas de las campañas de Clinton y Trump, que buscan hacerse con sus 29 votos o circunscripciones electorales.